sí muy buenas gente estamos haciendo un vídeo más para el canal y como he visto en el título primer sorteo oficial del canal es el primer sorteo que voy a realizar en este canal vale bueno el primer sorteo decir que no es el primer sorteo vale porque he hecho otros sorteos con otro suscriptor vale con otro amigo mío en el cual hacía pues otros dos sorteos que ya hicimos con él en este caso esos sorteos en el canal era en colaboración con él es decir que él yo colaboraba con él con su sorteo vale intentaré que él esté abajo en descripción para para uno de los requisitos vale de sorteo digamos vale y diréis oye y que vas a sortear si no tiene muchos suscriptores que vas a sortear bueno voy a entrar un poco en materia vale para que lo entendáis hace unos días y en la zona está casi semana santa vale hice digamos un directo con él vale hice un directo con él en el cual él se ofreció digamos a pagarme bueno a darme mi 30 euros vale para por motivos que fuesen vale para que yo para dármelas a mí y para sorteo y demás en este caso voy a coger 30 euros y los voy a sortear en el canal pero lo que voy a sortear van a ser dos cosas vale una que seguramente pues en la que voy a explicar mejor vale y luego la segunda vale la primera que voy a decir es que voy a sortear tres meses de una tarjeta de tres meses de playstation plus vale de tres meses vale eso por un lado vale con lo cual deciros que este sorteo por filo de alguna manera es un sorteo que no tiene frontera es decir que nosotros mismos cualquier persona puede participar en este sorteo es decir que simplemente me pondré en contacto con esta persona o la persona que gane el sorteo y se le pasaré el código y esa persona pues podrá disfrutar en donde esté de esa tarjeta vale segundo bueno aquí es donde viene un poco lo curioso vale yo no voy yo normalmente no solo no pensaba regalar esto al canal vale regalarlo a nosotros vale pero lo voy a hacer vale como quedan unos 5 aproximadamente 5 euros aproximadamente he pensado a ver que podía ser de entonces está hablando con gente a ver que podría sortear para pedir un poquillo más hombre de consejo y demás y lo que voy a sortear va a ser battlefield royal for night pack pack de inicio vale digamos que yo no juego a fortnite pero bueno pues veo que muchos suscriptores pues les gustará el fortnite o no no lo sé y lo voy a sortear vale si lo voy a dar junto con la suscripción de tarjeta de tres meses de playstation plus vale eso por un lado vale eso por un lado segundo otra cosa que también quiero deciros vale que para que para que no haya algún ningún libro ninguna uy que esto es troll que esto es coña que esto no deciros que todos los que participen de aquí al viernes y todos los que pongáis abajo en los comentarios yo participo playstation plus guión battlefield royal battle royal fortnite pack de inicio vale tendrán más posibilidades si lo hacéis de aquí al viernes y si de aquí al viernes todos los que hagan pongan abajo en los comentarios yo participo yo participo yo participo antes del viernes vale tendrán más posibilidades obviamente después de entrar en el sorteo al entrar en el sorteo luego el viernes siguiente que sería viernes 13 vale ese día daré el nombre del ganador o ganadora de este sorteo y decir que esa persona tendrá hasta el domingo siguiente o sea que hasta ese domingo si el viernes estrés o sea el 15 hasta los 15 a las 12 de la noche hora española vale para reclamar dicho premio así para reclamar digamos el sorteo que no lo reclama cosa que había dudos pero bueno pues esa persona pasará a la siguiente persona que haya sido segunda en el sorteo vale lo digo para que luego no digáis que a mí me ha tocado pero no me las da a mí se las da a otra persona siempre que resulta que si yo te la doy a ti que ha sido el ganador y tú no te pones en contacto conmigo desde el viernes hasta el domingo pues obviamente has perdido tu oportunidad vale pero es por un lado segundo los requisitos los requisitos son muy fáciles vale muy muy fáciles cualquiera no es como los típicos actos de sorteo de esto lo no lo más fácil uno está suscrito al canal dale a like poner abajo en comentarios yo participo vale yo participo en el sorteo así que para que vosotros participen y cuarto y muy importante y aquí es donde por ello para ponerme en contacto con vosotros dejaré abajo en descripción normalmente en descripción siempre suele dejar pues suscribiros al canal dale a like todo en fin todo ese tipo de cosas se pueden poner en los comentarios que no son enlaces dejaré el nombre de la comunidad vale de la comunidad de playstation vale la que yo soy el el creador de esa comunidad vale para que ahí también pongáis yo participo porque también tienes que poner yo participo en el sorteo para que en el caso de que sea el ganador quien sea vale yo me puedo poner rápidamente vía rápida por playstation de el ganador decir que yo por ejemplo que gane el sorteo me meto en la comunidad y digo pues mira quien ha ganado ha sido esta persona vale le mando un mensaje le digo mira ha sido tú el que ha ganado el sorteo tatatat todo que ocurre pues que esa persona tiene desde ese momento que le manda un mensaje hasta el domingo para digamos pues reclamar ese premio vale ese sorteo el sorteo de la tarjeta de tres meses de playstation plus y lo otro que no se pone en contacto que no responde porque no pueda o porque se le pase el plazo porque no esté atento o lo que sea pues lo que haré será pasar al segundo y así hasta que obviamente pues se reclame el premio y la persona que le toque después del primero si no lo reclama pues que lo reclame vale es decir si por ejemplo le toca pues no sea al que sea le toque y no lo reclama hay una segunda persona que está por debajo del que el que se supone que no ha ganado pero porque ha quedado por debajo del primero vale entonces el segundo pues le mando el mensaje titi todo que ha ganado el sorteo todo que no el tercero y que no el cuarto el quinto hasta que el que sea pues reclame como yo digo siempre va a ser eso no del mismo día y dos días mínimo de reclamación vale y por otro lado deciros que bueno pues está el sorteo vale deciros que no es broma vale que no es broma valendo ninguna broma de hecho abajo en descripción dejaré también el link del enlace del canal de un amigo mío que es el que me va a ayudar vale el que me va a ayudar para el sorteo que es el que supone que ha donado los 30 euros que me va a donar los 30 euros para hacer el sorteo o sea que digamos que abajo dejaré su canal vale y que él dice que bueno porque hoy o mañana pues me dará los códigos para que ya los códigos estén listos estén preparados para que el ganador pues digamos que lo lo pueda recibir vale y eso ha sido todo espero que estés bien vale que os guste el sorteo que participéis que le deis a like que compartáis que os suscribáis y eso sobre todo eso sobre todo decir todos los que seáis activo en el canal y aquí lo digo más vale todos los que seáis muy activo en el canal vale de aquí al viernes y demás y sigáis en el canal haremos futuros nuevos sorteos vale es decir dependiendo del apoyo que tenga el canal pues se harán más sorteo en un futuro vale no ahora porque es este que se va a hacer ahora y dependiendo del sorteo pues se verá si si tiene apoyo vale es decir tenéis que estar suscrito al canal darle a like poner abajo como digo en descripción yo participo todo lo de sorteo el viernes como ya digo lo repito el viernes este viernes que es 6 diré sabor y recogeré y veré toda la gente que ha participado en lo apuntar en un papel vale toda la gente que esté participando y lo meteré el jueves o el viernes en una especie como de página web vale que me pasará el enlace de un amigo para que la meta en esa página meteré el nombre pero el ganador el segundo el tercer cuarto apuntaré el primero el segundo el tercero y el cuarto y me pondré en contacto con esas personas vale por eso lo digo de lo de la comunidad para que sea todo más más rápido porque si por twitter es fácil pero es más cómodo más rápido por play que porque por twitter porque por twitter a lo mejor no tienes cobertura o no tienes internet y por play es más cómodo vale siempre suelen salir de los mensajes más rápido y nada más que deciros espero que que participéis en el sorteo que os guste el sorteo y deciros también que si no os gusta el sorteo pues no se hará es decir si veo que hay muchísima participación que espero que sí porque obviamente sinceramente sinceramente un sorteo no es fácil de hacer vale no es fácil es decir no es lo más fácil del mundo es decir hago un sorteo pum ala y el que participe participe no en este caso de deciros que no hay ninguna mañana no hay ningún ningún problema y en el caso de que pues no haya muchos suscriptores o muchos likes y muchos comentarios pues se cancelaría el diría el viernes o el sábado dependiendo de cómo va el sorteo el viernes o el sábado diré más o menos recordando el vídeo y recordando en cosas pues el sorteo y nada más espero que este vídeo os guste el sorteo os sorprenda porque obviamente hemos llegado a los 300 suscriptores vale ya más de lo hemos pasado por encima de casi el licuador de los 300 suscriptores y era pues para agradeceros lo de los 300 al especial 300 vale así que pues nada más que deciros me despido de todos vosotros y espero que que participéis en el sorteo y mucha suerte todos los que participen en el sorteo vale todos los que participen por cierto este sorteo a nivel mundial vale es decir todo el mundo que quiere participar puede participar vale porque es cómodo o sea no es como un juego que tienes que ser que tiene que ser de aquí no como son códigos pues cualquier persona puede participar de méxico de chile de argentina de donde queráis vale simplemente pues eso los requisitos los dejaremos con la descripción y nada más que deciros espero que lo paséis bien y mucha suerte todo chao chicos y